El primer país latinoamericano en hacer una olimpiada y los estadios repletos. La gente expectante y una mujer encendiendo el pebetero. Todo se haría diferente en estas olimpiadas. El estadio México 68 lucía pletórico, lleno total, expectantes, emocionados. Querían saber si era cierto que los caminantes mexicanos eran tan buenos como se decía. Los primeros 200 metros y alguien le zafaba el zapato al sargento Pedraza. Con energía, el grupo pasaba el túnel para salir a las inmediaciones de Ciudad Universitaria y él los trataba de alcanzar con desesperación. Pedraza recuerda que se competía en un circuito diseñado en los terrenos de la universidad sobre un piso duro, rocoso, impropio para la caminata. Con palabras de Pedraza nos relata que trataba de llegar a la punta y competía a lo loco, pero ni su respiración ni sus pulsaciones estaban bien. Perdió ritmo y fue perdiendo terreno. A los 12 kilómetros se encontraba en décimo lugar, pero un grito de su entrenador Hausleber le hizo reaccionar. Unos cuantos minutos más tarde, en el kilómetro 16, ya estaba Pedraza en el tercer lugar. Cito, estaba seguro de que los alcanzaría antes de la subida al estadio y surgió otro problema. Me tropecé antes de la subida y para no cometer un faul tuve que encajar la rodilla en el piso. Perdí como 6 metros. A esas alturas es ya muy importante. Termino la cita. Cuando llegaron a la pista, nuevamente en la bajada, los rusos lideraban y esto lo aprovecharon. Así que el sargento Pedraza se vio forzado a dar más y más. Segundo después, en la primera curva, rebasa al ruso Esmaga, que cede ante el acoso brutal. La emoción nos embargaba. Nuestro deseo era que el mexicano pudiera llegar a la meta antes que el ruso. Los gritos de México, México, llenaban todo el estadio y el sonido de todo el público, el evidente, cooperaba. Ahora es ir por Vladimir Golubnichi. Casi lo lograba. Y tras el alarido del público, el ruso apresuró por el ataque. Un momento intenso de recorrido. Sin embargo, José Pedraza Zúñiga ya no pudo alcanzarlo. Se tuvo que conformar con el segundo lugar. Pero el esfuerzo de Pedraza. Pero qué gran segundo lugar. José Pedraza, el sargento, el precursor. El campeón mundial ha vuelto a vencer. La medalla de plata, ganada por el sargento Pedraza, fue la primera que se obtuvo por parte de los atletas mexicanos en estas Olimpiadas del 68. Mientras tanto, en la alberca, el entrenador Johnson tenía preparado un gran plan. Felipe Muñoz, apodado el tibio, llegaría a la final de los 200 metros pecho. Todos listos. Vamos a ver el disparo. Y ya están. Parejitos hasta llegar. Están los primeros 25 metros. En el carril número uno, Tosurini del Japón. En el carril número dos, Indelar. Unión Soviética, en el carril número tres, Latinsky de la Unión Soviética. En el carril número cuatro, Muñoz de México. En el carril número cinco, JAP de Estados Unidos. En el carril número seis, Indelar. De la Unión Soviética, en el carril número siete, Londres, Estados Unidos. Heminglade, en el carril número ocho, de Alemania del Este. A la vuelta del carril número cuatro, Muñoz de México. En el carril número cinco, le sigue JAP de Estados Unidos. En el carril número tres, Tosurini de la Unión Soviética. El tiempo, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro. Y ya, por el carril número tres, va Tosurini de la Unión Soviética. Le sigue de cerca, en el carril número cinco, JAP de Estados Unidos. Y a trafico de ellos, peleando, Muñoz de México. Oiga usted al público. Se acercan por el carril número tres, Tosurini de la Unión Soviética. Es el que llega al toque. En el carril número cinco, la vuelta de Nicolau, y en el carril número seis, se encuentra la Unión Soviética. Se le ha representado. México, representado con Muñoz, el tibio, en el carril número cuatro, peleando. Abrazada, abrazada, acercándose. Vean ustedes, qué poca diferencia le llevan. Está dando su sprint, está dando todo que sí. No va por él, va por México, va por todas las esperanzas. En el carril número tres, está Tosurini de la Unión Soviética. En el carril número cuatro, México. En el carril número cuatro, en el carril número cuatro, se está adelantando. El tibio murió en el carril número cuatro, en la locura, la medalla de oro para México. Sí, señores, el tibio, la locura, la locura, la medalla de oro, la primera medalla de oro para México. El tibio sorprendería a todos, mexicanos y extranjeros. La conquista no le fue fácil a Gajeola. Su primera experiencia olímpica fue en Roma 60. Terminó cuarto, detrás de Juan Botella. Para Tocho 64, estaba calificado al ganar el selectivo. Pero en una práctica, en la fosa de Ciudad Universitaria, se golpeó la cara con la tabla y fue llevado al hospital, donde le realizaron una intervención quirúrgica de 20 puntadas en frente y nariz para quedar fuera de la selección. Debieron cumplirse dos ciclos olímpicos para que clavados volvieran al medallero olímpico. Fue Álvaro Gajeola, con su plata en plataforma, quien puso en alto el nombre de nuestro país en los Juegos México 68. Pese a perder, emocionante final con el italiano Klaus Dibiasi. Gajeola Robles comandaba la competencia tras cinco ejecuciones. Pero el austriaco Dibiasi, naturalizado italiano, nació en Solberg Hall, se fue a la cima al realizar un salto con mayor grado de dificultad y así salir airoso por casi 10 puntos de diferencia. 164.18 para Dibiasi, por 154.69 para Gajeola. Álvaro se convirtió en el tercer clavadista mexicano en lograr una medalla olímpica, sexta en total para el 68. Después de Joaquín Capilla, oro, plata y dos bronces, y Juan Botella, bronce. Para muchos, ser el primero en saltar es una desventaja porque le brinda al rival la posibilidad de saber qué clavado elegir. Álvaro subió primero a la plataforma y ejecutó un clavado de vuelta y media atrás en extensión. Dibiasi, ya sabía lo que necesitaba para el oro y sin miedo alguno se lanzó al aire en dos y media vuelta en holandés. Lo hizo casi perfecto y fue triunfador. En una final dramática que muchos amantes a los saltos ornamentales aún la comentan. Gajeola ganó una medalla para México en 1968. Míralas, míralas, todas están pálidas, están nerviosas. El entrenador Johnson le hizo notar a Maritere. El ambiente está para ti, le replicó. Y el público, México, México. María Teresa Ramírez Gómez, bronce, 800 metros, estilo libre, femenil. Karen salió muy rápido. Tomó la delantera y la sostuvo durante los 300 metros hasta que Debbie Meijer, la americana, la rebasó y ya nadie la alcanzó. Pam Krauss y Maritere le comenzaron a perseguir. Pero nuevamente, la otra americana, Pam, la rebasó. Maritere le veía la patada y la trataba de seguir. Era su punto de referencia. La australiana Karen Mugas venía acercándose peligrosamente. Así que la pelea fue por ese tercer lugar. Y en los últimos 200 metros, Karen se adelantaba. Pero en el curso, la mexicana la volvió a alcanzar. Iban muy juntas y el griterío en la tribuna era intenso. En los últimos 50 metros, la australiana era tercera. Era la locura. A los 20 metros del final, Maritere tomó lo más posible de ella y se aventó al alcance. Llegaron tan parejas. Tan parejas que se voltean a ver cuando salieron ambas del agua. Y la tabla de tiempos no marcaba el resultado. Karen y Maritere serían expectantes del resultado. Debbie Meyer, Estados Unidos, 9 minutos 24 segundos. Pamela Krauss, Estados Unidos, 9 minutos 35.7 segundos. María Teresa, México, 9 minutos 38.5 segundos. Karen Moras, Australia, 9 minutos 38.6 segundos. Y se dio la historia, los resultados de aquella prueba olímpica. Y Maritere se convirtió en la atleta mexicana más joven en conseguir una presencia olímpica a sus 14 años de edad. Pilar Roldán Tapia, todo comenzó como un juego. ¿Como un juego, señora? Sí. Nada más que quien lo protagonizaba aquí era una niña y no un niño. Esa niña era yo. Tenía como 10 años y había descubierto algo que me cambiaría la vida. Los tres mosqueteros. Primero, leí la obra de Alejandro Dumas. Después, vi aquella inolvidable película en la que Jen Kelly protagonizaba a D'Artagnan. Y entonces, nació en una pasión desmedida por la esgrisa. Recuerdo que tenía un traje con capa y lo utilizaba para disfrazarme de mosquetera y jugar a los espadachines. Pronto dejaría de ser un juego. Pilar Roldán, hija de dos tenistas ganadores de medallas centroamericanas, definiría el esgrima como su deporte predilecto. Excluida de los Juegos Olímpicos de Tokio, 1964, para los que se había preparado arduamente, no cesó en su sueño de ser una medallista olímpica en su especialidad. Domingo 20 de octubre, después de unos días de intensa actividad, los duelos finales darían como segura ganadora a la soviética Novikona, pero el segundo puesto sería peleado por Pilar Roldán y la sueca Kerstin Palma. Tras la extenuante batalla, la mexicana ganó en seis toques a cinco. México ganó su primera medalla de plátine esgrima, pero no fue lo único. Citando sus palabras, por fin, había justificado mi esfuerzo. La medalla llegaba a mí en el momento justo, después de 14 años de intensa práctica y de luchar no solo contra mis rivales, sino contra la obstinación de algunos dirigentes. Y ya siendo una mujer de 13 años, casada, madre de dos hijos. Pilar Roldán es la primera mujer americana en ganar una medalla en esgrima y la primera mujer que ganaba una medalla para su país. La primera mujer en ganar una medalla en la parte de la接下來, es la primera mujer que ganaba una medalla en el mundo, y la primera mujer que ganaba una medalla en el mundo. La primera mujer sobre la prensa sería la primera mujer que ganaba una medalla en la cultura.